Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. En la tarde de hoy, un nacional haitiano fue sorprendido tratando de robarse una caja de ron en el reconocido negocio de ventas de bebidas alcohólicas a El Patrón Superfría. Tras haber sido atrapado por los empleados de dicho establecimiento, este confesó de la manera que realizó el hurto, mientras que también la comunidad se hizo parte de este acontecimiento. Veamos ahora todo lo acontecido desde la calle 6 del ensanche Mella 2 en Santiago Oeste, gracias a un reportaje de Anthony Moronta, desde el lugar de los hechos. Se llama el 911 ya para que aunque sea lo limpien ahí, porque imagínense. No, si hay huevos a robar, ¿sabes ya lo que le van a hacer por acá? Esta es la calle 6. Andaba con 3 cajas. No, no. Allá fueron 3 cajas. Calle 6. detrás del edificio calle 6 este es el número 24 calle 6 calle 6 sánchez mellador detrás del edificio del lado la mano con eso ese tamar lo con un local de la mano con eso ¿Tú lo conoces, Moreno? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? ¿Vale la caja de otro viejo para ponérselo al lado? ¿Qué fue lo que pasó con este señor aquí? Estaba robando. ¿No está robando nada? ¿O el patrón roba? ¡No es hecho! ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Cuándo 20 y de la fondo a 20? ¿Qué haces, papá? a ver cuantos que llevo amigo mira papá que es lo que te acusa que es lo que tu estabas robando dime tu no estabas robando nada y la verdad y la verdad y porque tu roba de porque que pasó de como digo en realidad y la verdad y la verdad y de que te dan olvides si tú necesitas comer pide que te dan mira yo tanto tiempo tengo aquí nadie puede ir sin palomitos primer día es la primera vez patrón la ha robado más usted la ha robado más yo me debo eso yo padre padre bueno lo voy a ir y la policía lo mío la policía no lo llaman y vienen a la hora para que le den heavy un picadito también un picadito y me ha salido un picadito ay oye me está llantando como se manda como se mandó consiguió eso yo lo hice así cuando lo hice así fue un picadito que estaba en los dólares 23 caras ya cerrado 23 caras ya cerrado ay dios 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 bueno esto es la consecuencia de no trabajar o no pedir las cosas como tu te llamas como tu te llamas yo me llamo el james oye 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 ay dios ay dios ay dios Yo voy a teléfono en la cámara. Estoy demasiado. Ya está bien. Ya está bien. Está bien. Exclusivo para Cienfuegos a Fuego Net. Les informo a Anthony Morón. Si le da con ese cabrón, mira. No, es rojo. Es rojo. No, ya. Si hay huevos por aquí, va a saber lo que le muestra. Él no es loco. Ya no, mira. Nada más, por favor. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿Qué opinan del robo de esta caja de ron? No se vayan sin dejar su opinión porque es muy importante. Y recuerda, si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos a suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita, comenta, comparte, dale. Ahí, porque imagínense. No, si hay huevos a robar ahí. Saben ya lo que le van a hacer por aquí. Esta es la 6. La 6, la calle 6. Andaba como de calibrar tres cajas. No era suerte. No, pero allá fueron tres cajas. ¡Cache!